En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado de entre los muertos para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Cordial saludo a todos. La Eucaristía nos hace sentirnos familia. Y así, aun en la distancia, realmente nos une un corazón, nos une Cristo. Esto realmente va más allá de la carne y de la sangre. Nos une la carne y sangre de Cristo. Por eso estamos en torno a la mesa, donde se quitan los miedos, donde vuelve la sonrisa, vuelve el calor de hogar. Venir a la casa. O sea, aquí está la resurrección. Y resucitar de corazón es entrar en ese ambiente de hogar que solo Dios sabe darnos. Vamos a pedirle su misericordia por las veces que nos hemos vivido como huérfanos, como alejados, fríos de corazón. Y por eso también, sin un sentido, como en la oscuridad. Y Él quiere también renovarnos. Hoy habla de la lectura de nacer de nuevo. Y ese es el objetivo de cada Eucaristía. Él quiere tocar mi corazón para volverlo a renovar, a renacer. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta diciendo Señor, Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Tú, que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos, planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes, conspiraron contra el Señor y contra su Mesías, pues, en verdad, se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía de suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo, Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, saquemos y sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme, te daré una herencia en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loso. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el viente de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Estamos en este tiempo pascual que sabemos que es el centro del año litúrgico, la Semana Santa y si la cuaresma era la preparación, 40 días, tenemos otros 50 días para gustar, asimilar el centro, el pilar, la roca de nuestra fe, la resurrección. Pero decíamos también y toda la liturgia nos va mostrando que resucitar es algo actual. O sea, el objetivo es que vivamos esta vida nueva. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. O sea, vivir ya resucitados. Entonces, a esto se enfocan todas estas lecturas. De hecho, en la primera lectura, después de que soltaron a Pedro y Juan, porque los habían apresado, porque el pueblo estaba sorprendido por el milagro, ¿no? A través del nombre de Jesús. O sea, Cristo resucitado empieza a actuar en la iglesia, en los que son dóciles a él. Y eso sorprende, o sea, eso rompe esquemas y empieza a renovar la humanidad. Cristo actúa en su iglesia, está presente por el Espíritu. Entonces, dice que llegaron a la comunidad y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a Dios en voz alta, diciendo, o sea, esto es la clave, una vida resucitada se vive en comunidad, esto es vital, en una comunidad orante, una comunidad testimonial y una comunidad misionera. Y esto es lo que muestra este pasaje. Ellos, a una, en voz alta, empezaron a orar a Dios, toda la comunidad y empezaron a decir, Señor, es un credo, es el querigma, es el centro de la fe y renuevan, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que eres todopoderoso, el mar, cuanto hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de David, porque esa motina en las naciones, o sea, van viendo, el Espíritu ilumina cómo se cumple la Escritura en Jesús. Y ahí habla incluso del aspecto político, o sea, porque a Jesús lo condenaron a nivel religioso, hubo una condena religiosa y una condena política, realmente, y luego del pueblo, por ignorancia y por manipulación. Dice, cómo se aliaron Herodes y Pilato y el pueblo de Israel también fue arrastrado, pero, dice, todo eso fue porque tú ungiste a Jesús tu siervo y se realizó en él tu voluntad. que ya estaba escrita y realmente se realizó todo esto, ¿no? Dice, ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, o sea, que la Iglesia fiel es una Iglesia perseguida, o sea, la resurrección no significa que el mundo haya cambiado. Esto es muy importante. Hay una experiencia que es lo que dice el Evangelio de nacer de nuevo, que eso hemos de vivirlo diariamente y esa experiencia lo que te cambia a ti es tu corazón y tu forma de ver. te da otro nivel de conciencia y captas que está Dios presente, captas tu dignidad, que es lo que dice el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o sea, yo soy hijo del Rey, soy hija del Rey, o sea, tengo una dignidad que nada ni nadie me puede robar. Claro, entonces, te pone a una altura que te libera de lo caduco, de lo pasajero y te hace vivir resucitado, resucitada, pero entonces eso no significa que el mundo ha cambiado, cambias tú, cambia tu forma de ver y si cambio yo, todo cambia. Fíjense que ahí empieza la revolución y la solución al mal del mundo. Si cambia mi corazón, todo cambia, porque si la raíz del mal del mundo está en el corazón humano, cuando cambia mi corazón, cuando yo me dejo resucitar por dentro, cambia mi mirada y ya la mirada es una mirada que antes yo no captaba, no veía solución y ahora sí que la veo. O sea, el Espíritu me hace ver a otra profundidad, a otro nivel y por eso aquí dice que al terminar la oración tembló el lugar y todos se llenaron del Espíritu Santo. Es un segundo pentecostés, es curioso, pero lo que nos muestran los hechos de los apóstoles es que la vida de la Iglesia es un pentecostés constante si se dan las condiciones, si estás en comunidad, si estás en oración, si estás dócil a transmitir su palabra, de hecho ellos le piden Señor, danos la gracia de predicar tu palabra con valentía y eso es lo que Dios quiere. Si yo le pido esta gracia, vendrá sobre mí el Espíritu. Dice, extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos, prodigios y qué es lo que Dios quiere sanar a través de la Iglesia, esta humanidad rota que le duele, o sea, Dios llora ante el dolor del mundo, pero Dios se alegra cuando ve hombres y mujeres disponibles para transformar ese mundo. Y luego, pues el Salmo decíamos, la palabra de Dios me dice, hoy yo te engendro, si tú te pones en mis manos, yo te renuevo. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, un discípulo judío, claro, él era fariseo y tampoco quería que lo vieran mucho con Jesús, entonces lo visita de noche, pero Jesús está disponible en cualquier momento, o sea, acude a él, o sea, necesitamos abrir el corazón, ojalá en la misma Iglesia, en nuestras parroquias, comunidades, encontremos esa acogida y a veces en la oscuridad, en la noche, cuando no sentimos, cuando no vemos nada, pero Nicodemo tuvo la valentía de acudir a Jesús y en ese diálogo él capta que tiene que nacer de nuevo y Jesús le dice el que no nazca de nuevo no puede ver el reino, de hecho Jesús en el Evangelio lo decía, si no te haces como niño no podrás entrar, pero ¿qué significa eso? La resurrección significa vivir una vida nueva que es una vida que yo recibo de Dios, esa vida yo no la controlo y esa vida necesita una madre, necesita un ambiente, es el ambiente de la fe y solo Dios me puede alimentar esa fe y me puede hacer actuar la fe, entonces necesito fiarme como un bebé, un niño, una niña que se pone en manos de su papá y entonces Nicodemo dice como un hombre viejo puede volver a nacer, volver al seno de la madre y dice no, aquí se trata de ese morir al mal, al pecado, es el misterio pascual que es el bautismo, por eso dice del agua y del espíritu, morir al mal y resucitar al bien, pero esto no se hace a fuerza de puños o de voluntad, sino dando tiempo a Dios, fíjense que cosa tan sencilla, si tú le das tiempo de calidad a Dios, tu vida se transforma, Gandhi decía muéstrame una persona recién convertida y yo te mostraré la fuerza de tu religión, o sea, realmente nosotros nos llegamos a acostumbrar, a pensar que ya somos buenos y necesitamos convertirnos cada día, cada día necesito renovar mi vocación y mi elección, dice San Pedro, la segunda carta de Pedro, él dice cada día si tú haces eso se te abrirá de par en par el reino, el cielo, que es lo que dice Jesús a Nicodemo y tu corazón y tu vida se reafirmará, no pecarás, vivirás resucitado y transformarás tu mundo, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia y todo va a depender de la calidad de tu oración, si es una oración como esta que hemos escuchado en los hechos, en comunidad, una oración apoyada en la palabra y confiada en su voluntad que es la mesia, así sea. Amén. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis hermanos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas los santos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y bendecir. En verdad es justo y digno nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Jesús llenos está el cielo y la tierra de tu gloria osana, 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 osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana, osana, osana en el cielo osana, osana, osana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues querido padre celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad te pedimos por todas las necesidades más grandes de nuestro mundo los que más sufren y más necesitan de la fuerza de tu resurrección también por todas las intenciones de todos los que nos siguen por el canal acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y Dios nos da a través del Padre a través del Hijo el Espíritu sin medida eso nos hace recrearnos nacer de nuevo constantemente haciendo ese acto de fe constante Señor yo te amo Señor tú estás en mí Señor, haz de mí tu palabra, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Esos actos de fe, esas oraciones en las que nos ponemos a disposición, hacen que el Espíritu actúe y nos hace vivir con esa novedad del bautismo. Por eso vamos a hacer y renovar nuestra fe como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbanos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Jesús, Cristo resucitado, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Castiga, presencia del Señor. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, La paz esté con ustedes. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos vamos con esta tarea, renovar nuestro corazón, nuestra mirada resucitada desde esta presencia de Jesús vivo, presente contigo, está en ti. Y ese Espíritu te va a renovar. Cada día te renueva, te engendra de nuevo. Ese nacer de nuevo lo tienes a la mano, para que pueda ser una bendición para todos los que te rodean. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo y de la tierra, virgen de vírgenes, madre de Dios. Sostén y amparo del peregrino, puerta y camino de salvación.